No, no le voy a decir qué, pues tiene que comprar algo fin, es importante ponerlo conmigo. No, es que nosotros no le podemos ayudar, pero fíjate que le digo a la bicha que aunque nosotros queramos ayudarle, no podemos porque yo no hice qué, yo peor estoy, yo no sé. Bueno, siento yo que no están así cosas de otro mundo, pero en las dos veces. En las dos veces, pues sí, es que así tenía que ser. Ay, ya está mejor comiendo paz, por favor. ¿Qué cuenta? Mira todo lo que lleva, boja. ¿Y qué lo ha comprado? De fruta. Hasta los bichos habían metido a cocinar de vuelta. De otra vez, va. ¿Qué hiciste aquella vez? Ah, la sopa de tortilla. La sopa de tortilla. Bueno, tal vez no comete el mismo error que la Gaby. Vamos a probar los labios. No, dice, porque la receta de ella va a seguir. Pero los bichos, yo siento que tienen más ventajas, fíjate. Porque ya se fijaron como que en los errores de los... Ajá, porque digamos en eso cuando hacen de lo de la campana. Sí, porque yo le doy la... Allá van a platicar cada error que uno va cometiendo. Yo lo de la negra me acuerdo del error que es mucho, mucho... Sopa. ¿Qué? También, no, de muchas, muchas... Yo vi el video. Ah, mucha sopa, mucha... Mucho de mento. Ajá, eso. Y lo había dejado como menos. Cinco de mamá. No, pero fíjate que eso fue gran mentira porque yo no le había echado toda esa. Y no sé quién la fue a poner, la fue a poner ahí. Y esa fue la... Yo había ocupado una, pero yo se la eché toda. Y ya de ahí la sopa de marisco, que era mía. Esa fue una gran maldad, mira. No, lo que pasa es que aquí te van a estar fregando así. Es como el orégano, babo. Ah, como es el orégano. No, es que con la Heidi es chistosa. Vamos, estamos en la cocina y vemos el orégano. Y se mira el orégano. El orégano. Te acordabas, vale. Esa es una gran maldad. Gran maldad. Sí, eso no es una gran maldad. ¿Cómo va, Kevin? Ey, no hay punche. Ay, es que allá... Pero no había en la calle, nos viajábamos con Don Payne. Aquí me dijeron que eso lo pone encargo. Pero es que también no lo había. Y a dónde podemos encontrar? Allá, tal vez al regreso. Padre, bendito, ¿te va a tocar ir a la puchera? A la barra. A la barra, en la barra, creo que hay. Ahí sí vende, papi. Sí, eso sí. Ay, no. Ya de ahí todavía se consigue aquí, va. ¿De qué? De Arrayán. Dale, pues. Anda, ayú, dale. No le puedo ayudar. Este fresco es bien rico. A mí me gustaba... Vieron, era mi esperanza. A pedir a Arrayán para hacerlos con... Sal y chile. Vamos a ver. Vamos, vamos, vamos. Ya nos relajamos hoy día. Vamos, pues. Ya nos relajamos, ya es suficiente. Ya tienes todo. A mí pay me es del dinero. A mí no me llevo. Compra, compra cada cosita. Yo me fui con el Aylaria a platicar y... Y todo eso ya había repartido el piso. El piso. Y solo me quedé escuchando cuando volviste. Bien resentido. Mire, ve. Mire, pay. Sí, nosotras con la... ¿No te trajo? Eh... Va todo, perillín, va cilantro. Ah, cilantro ahí va va. Ah, todo. Aquí voy a llevar lo de... ¿Y tomate quiero? Ah, ahí va los tomates. Tomate, chile verde, cebolla. Zanahoria, cebolla. Todo va aquí. Ah, necesito. Ahí compramos la crema y el queso. ¿Y qué te falta? La crema y el queso. Ay, no sé por qué, pero a mí sí me gusta el olor de esto. ¿Cómo se llama esto? Ajá, cilantro. A mí sí me gusta el cilantro. A mí sí me gusta. Qué olor. Más en la sopa. Ajá. Ay, yo lo voy a echar con la mía. Chile hueco. Pay. Aquí... Chile hueco. Chile hueco. Pay, aquí definitivamente me tienes que dar canasta en Navidad, va. Sí. Ella me dijo ella. ¿Ya le dijo? Va. Sí, sí. Ya me dijo ella. ¿Eh? Mira, ¿eh? ¿Ya llevo? También. Vale. Va que está rico. Ajá. Ya el día de caminando me dio hambre porque a alguien le pasamos tan haciendo comida. No, está bien. Está bien. Está bien. Todo es bienvenido. Yo también. Una mujer una así que era mi vida. ¿Quién? Una... ¿Qué? Una mujer una así que era mi vida. Pero ella es su verdad y algo. Por eso... Preguntarle cuántos años tiene. No, no es poco, no es poco. No tiene valor. No tiene valor. Ay, Dios. Bien chistoso esto. Yo sí lo ando disfrutando esto ahora. Va a quedar lo mismo, va. No va a llevar nada. No es lo mismo volver a andar viendo que andar la socazón ahí comprando. Fíjate que lo que más me preocupa es... ¿Vos no está asistiendo? Fíjate que lo que más me preocupa es el recaudo. Porque lo que te digo, que la Jenny la hacía rápida porque era la sopa ya hecha. Ya hecha. Y ese tiene que hacerla desde cero. Fíjate que no se ve tan difícil. No se ve difícil. Es casi como el recaudo para... Pero tenés que tener cuidado es como lo de Juan. O sea, no confiarse demasiado pues porque algún errorcito. Yo no ando confiado. No ando confiado. No ando confiado. Echaburra. Yo no ando confiado. Si ando confiado. Mirá la hoodie. La hoodie. Camila compre mango. Camila. Bonitas. A mí la Wendy me lo compró. Ay, ay, mango. Vaya a comprar mango. Ahí enfrente de los frescos. Mango tiernito. Verde. Solo me partan los... Ay, fue puya. Aquí está más solo. Sí. Ah, ya rayado. ¿Ya compró lo de papi? No hay eco. Ya no sé cómo lo va a ser. Pero en el super hay. Oye, hoy la mayoría de las cosas no han rayado. Los bichos no. Es mala suerte ya. Es que algo tiene que pagar. Algo le tiene que salir mal. Porque tampoco va a ser bien fácil. Todos le hemos estado preguntando desde el mercado. Miren, ¿y en qué momento le echa este? ¿En qué momento le echa lo otro? Está bueno. No. La verdura no te va a quedar dura. A un comedor te me dejen a preguntar porque la comida de mercado sí es rica. Sí es rica la comida de mercado. Sí es rica. Sí es rica. Yo antes contigo, Anos, mi abuela. También la pupusa. La del morro. La del morro. Sí, que son rica. Si vas a ir a Armenia, ¿cómo compras pupusa del morro? Del morro, ahí en el mercado. Pregunten. Yo estaba en el desayuno cuando iba a comprar con Iván. Yo voy el, el, ¿cuánto fue? El lunes fui. De verdad. Allá Armenia. Ah. Es que sí es rica. Son bien ricas. Yo iba ahí antes, pero. Es una cosa favorita. Ajá. Pero después ya solo iba, no hallaste, va. ¿Dónde te punches? No halló. No había. No había. Ah, pues no dejo aquí. No, allá voy a mandar tres. ¿De qué? De rayón. Y no andaba a la barra. Ay, mi amor, lindo. Yo, gran. Eso es lo que me gusta del mercado, mira. Te tratan bien lindo, vamos. Sí, lo pasan en los humos. A mí sí me gusta venir al mercado porque aquí sí me tratan bonito. Y marca. Vaya, mi amor, ¿qué vas a querer? Qué lindo. ¿Cuándo vas a comprar unos zapatos? Venga, mi amor, venga, venga, venga. No, hombre, para diciembre va. Ajá. Venga, mi amor, venga, mira aquí, vete. Hasta te jala, vamos. Y no quieren lo que uno quiere. Bien codiciada, me siento yo. No quieren lo que uno quiere. En el mercado te hacen sentir bonito. Ah? En el mercado te hacen sentir bonito. Sí. Hasta Lipe va de cuentas allá a las lluvias, a ver si. Ahí se mide. De vi. Virrionda. Ahí se mide paterna. A ver, vos. Está baja. Ya. Venga. A lechonca, va. Yo bien me chonca. Porque le desvía la mirada un poquito a uno. Va, Gaby. Es normal, va, vos. Sí, es normal. Es normal. Mire, venga. Queremos una pregunta. Bien. ¿Y el muchacho y su hija? ¿Y el muchacho? No. Eso es el exceso de ella. ¿Mama? ¿Mama? Señora, no me acuerdo de mí. ¿Bien? Trabaja para mí. Sí, para mí. ¿Está soltera? ¿Trabaja para mí? Sí, ella está soltera, mira. Hija. Gracias. Bueno, no, si a su hija no le gustan feo, va. ¿No? No, no le gustan feo. Materna, feo. Va, que si ya hubiera un perfecto para ella. Lo que sea para su hija. Va, que sí. ¿Para qué la van a ir, ma? Sí, si una de mis hijas lo... Tiene que trabajar, Paola, regata. Si ella dice, sí, yo acepto. Acepta. Pero tiene que ser trabajador, va. Tiene que ser trabajador, va. Tiene que ser trabajador, va. Tiene que ser trabajador en el mercado de carreteras, de jalar. Sí, es trabajador, aquí le va. Mira. Ya la otra vez que vengamos aquí, lo vamos allá trabajando. Vamos allá. Y vamos a grabar tictón. Él ha sido trabajador, él ha vendido gallinas en el mercado. Pero las que roban el... Oye, ya te das las mire. Oye, el sofá. Invitémos a la gente para que ven a comprar a los mercados, que está todo bien barato. Ah, sí. Dale. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? Mirian. ¿Dónde es niña Mirian? Mi niña Mirian, aquí en Acaúl. Mi tía Mirian. Mami, Mirian. Ay, muchachón. ¿Barato todo? Todo barato aquí es de la niña media. Sí, todo bien barato. Nos da la Navidad. Vaya. Nos estamos esperando. ¿Va a que sí, pey? Vaya, por aquí es el abraz. Vaya. No, pero haz de que está bien. No se puede. Por adelantado. Adelantado, decíle. ¿Qué tal que no venís? Sí. O cuando vos vengas ahí en este mes. Es que yo no voy a venir Navidad ahorita. No, no, no. Estoy adelantado. Sí. Vaya, está bueno. Navidad. Navidad adelantada. Sí, Navidad adelantada. Sí, porque te necesito ir. Porque que está aquí cuando vos vengas ahí en este mes. Por qué, no, no, no. Abrazo. 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 Que me da la tóxica atrás, vos. Ah, 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 ah. Está bien nerviosa. Está bien nerviosa ahí. Ojalá le deja el abrazo, dice. ¿Y qué es usted? Fruta. Mira, mira, mira. Ay, me da miedo nerviosa. Ay. Dice que ella también quiere comprar. La Navidad. La hermana. Gracias. Ahí me está. Esto sobró. Yo compré una chaca. Vaya. A la noche. Ah. La vieja le ganó cuando la muchacha lo abrazo. Sí, nos maltrata cuando es tu amigo. Pobrecito. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, 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 mira. Pobrecito. Ya está preocupado mi muchachito. Pobrecito. No te da cositas. Espero. Espero que le ayude a la otra. Está bueno. Este es el niño. No lo sé. Hay que salir de un momento. Ah, pero está feo. ¿Sabes qué es lo que me gusta de este mercado? ¿El qué? Porque no hay moscas. No hay nada de moscas. Es muy engaseado. Wendy, ¿por qué le ha dejado ahí el... No me lo hagas mirado. Que va a ser fresco. ¿Vaya, la verdad? Pensé. ¿No te crees que me vas a salir bien o no me vas a salir bien? Ah. Ahí le da el ayahín. ¡Suscríbete al canal!